¡Suscríbete! Vamos a enlazarnos hasta Huancayo, ahí se encuentra Don Francisco Sosa, él es investigador, escritor, él tiene una columna que se llama Insólito en un medio de comunicación muy importante allá en el Perú. Y vamos a conversar hoy sobre una de las ciudades míticas, legendarias, de esas ciudades que nos llevan a recordar que realmente todo lo que conocemos y sabemos de nuestra actual civilización, desde siglos pasados o desde milenios se asegura que hubo otras ciudades donde según se afirmaría reside la famosa hermandad blanca. Estos lugares donde, bueno pues, estaría todo esto que, mire, a ver espéreme, nada más, espéreme, espéreme. Entonces, le menciono a usted que es esta hermandad blanca que, bueno pues, está muy al pendiente de todas las acciones del ser humano. Y hoy precisamente vamos a hablar del Paititi, vamos a hablar de cómo se tiene que llegar, qué es lo que tiene que hacer, cómo se llega, qué es lo que hay, quiénes viven, cuáles son los mensajes, por qué motivo le preocupamos tanto y para ello, bueno pues, esta noche hemos invitado a don Francisco Sosa, a quien le agradezco enorme, enormemente que se encuentre aquí esta noche con nosotros. Don Francisco, un gusto saludarlo, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Yohanan, y buenas noches a su linda audiencia, a los yohaneros que llamo usted. Eso, pues de verdad muchas gracias, don Francisco, por estar acá. Y bueno, pues de verdad que a mí me da un gusto enorme tener la oportunidad de saludarlo en esta noche, don Francisco Paglenarias, que se aseguraría que desde hace mucho tiempo, bueno pues, han estado aquí en contacto con nosotros, ¿no? Sí. Bueno, yo para platicarte algunas cosas, aunque es un poco largo, porque tuve la suerte, digamos así, de hacer cinco viajes al Paititi. El primer viaje fue en el año 1989, y precisamente este año, 2019, se cumple 30 años, así es que estamos celebrando esos 30 años, y en los 30 años ha salido publicado mi libro, el primer libro, que titula, en el Paititi, guiados por los extraterrestres, así es que yo te puedo hablar de eso, ¿no? Perfecto, no, pues ya está, pues yo creo que es un súper tema, y me gustaría que pudiéramos iniciar, don Francisco, con esta parte de qué es el Paititi, y por qué es tan importante para los grupos de contacto allá en América del Sur. Bueno, para todos que comenzamos, esto es desconocido, ¿no? Para mí era totalmente desconocido, esto del Paititi. Yo ingresé al grupo Rama, que empezó el hermano Sixto Paz, la última semana de diciembre del año 1979. O sea, prácticamente a partir de 1980, estoy participando en la misión. Entonces, ahí en el grupo, en el año 89, en febrero, el 21 de febrero, los extraterrestres, a través de la comunicación, o de la psicografía, de la escritura automática, comunicaron a Sixto, que estaba esa fecha en República Dominicana, de que se haría dos viajes, uno a Egipto, y otro al Alto Paititi. A partir de eso, comencé a buscar qué significaba el Paititi, qué es de Dios y de Cusco, a lo cual iría pues un grupo, y no sabíamos quiénes debían viajar. Eso ocurrió en febrero. La misma comunicación decía de que en marzo de ese año, se daría un avistamiento programado con anticipación para periodistas. Y esto se concretó el 25 y 26 de marzo del año 89, en los desiertos de Chilca, donde asistieron más de 40 periodistas, que ya asisto en todas sus conferencias, lo para repitiendo. Entonces, eso fue un éxito. Eso ocurrió el 25 y 26, y el 27 en la mañana, no sé por qué, yo tuve la certeza, la seguridad, de que yo estaría incluido en el viaje al Paititi. No sé cómo, pero tuve esa certeza y no lo conté a nadie. Entonces, el Paititi era un lugar donde se decía de que estaba pues un retiro de la hermandad blanca. Se decía también que en el Paititi estaba el Valle de la Luna Azul, donde existía o había una base extraterrestre, la base azul, que estaba comandada por los extraterrestres venusianos. Entonces, pero ¿a qué íbamos? Eso lo decían ya comunicaciones más adelante. El 12 de abril del año 1989, en Lima, un grupo de, el grupo nuestro, se reunió y estuvieron como cinco antenas que recibieron comunicación en paralelo, donde se decía pues, de que se daba pautas de muchas cosas, ¿no? Señalaban un poco la ruta, señalaban cuándo se debía viajar, señalaban qué es lo que se podría obtener, o para qué era el viaje. Muchas cosas se señalaban en esa comunicación en paralelo por cinco antenas. Los meses siguió avanzando y la preparación era de todos. Todo el mundo quería ir al Paititi, como cualquiera, ¿no? Entonces, los meses iban avanzando y en octubre se dio la gran noticia desde Rusia, donde una nave había descendido a pocos kilómetros de Moscú, unos gigantes, donde habían dejado incluso una piedra, y eso fue publicado en octubre. El famoso caso de Boronés. Exactamente. Y a finales de octubre salió una noticia, como para desalentar a todos, anunciando de que se había descubierto el mítico Paititi. Salió publicado en todos los diarios, pero la gente estábamos decidido a ir, en el cual iba a ir Sixto también, Sixto Paz. Pero él, al final, no pudo ir porque estuvo en medio de la guerra en Centroamérica, Salvador. Entonces, por ese motivo, se retrasó en el viaje y estaba muy cansado, ¿no? Así que dio autorización para viajar diez personas. Dentro de las diez personas, habían siete, por llamarlo así, titulares, y tres suplentes para en caso de que alguien no pudiera, ¿no? Entonces, Sixto no fue, entró, reemplazo, una hermana, una mujer de Arequipa, Shabuca Bernedo. Entonces, si iba a Sixto, formábamos once. Y así es como hemos llegado al Paititi, pero el Paititi, para mí, después de tantos años que ha pasado, quiero responder a tu pregunta, el Paititi es una palabra compuesta, un poco de quechua, Pai significa él o ella. O sea, aquí en mi pueblo, acá en Oancayo, en quechua decían Paiya, que quería decir que era la persona un poco sobrada, que era ella misma o él mismo, ¿no? Este, autosuficiente. Y cuando le agregas el Paititi, significa él mismo. El Paititi está dentro de cada uno de nosotros. entonces, esto ya viene al campo, pues ya, metafísico, todo eso, ¿no? Yo te rogaría, quizás, para seguir el hilo, si está bien, prosigo, o si no... No, no, adelante, adelante, lo estamos escuchando con mucha atención. Adelante, de favor, don Francisco. Bien, el 12 de septiembre hubo otra comunicación en paralelo por los mismos cinco antenas en un grupo grande reunido. Entonces, ya avanzaba la preparación de todos y todos estaban ansiosos. En esa comunicación se revelan muchas cosas, muchas cosas de lo que va a ocurrir. Una de las cosas que dicen los extraterrestres en esa comunicación es de que se va a revelar en este viaje un conocimiento tantas veces esperado, por mucho tiempo esperado, algo así, ¿no? Después se revela de que iríamos siete personas y ahí vienen los siete titulares. O sea, las siete personas deberíamos ir en representación de la humanidad y de la misión. También se revela de que llegaríamos a un lugar, ¿no? A una meseta. Llegando a esa meseta encontraríamos una puerta o tres puertas de piedra y eso y eso sería la antesala de la comunidad de ellos, o sea, de la hermandad blanca. Después se revela este la fecha cuando debemos partir. Se dice que ya fijaron que fue noviembre de 89. pero en esa época ya comenzaban las lluvias pero nosotros con la fe con la seguridad de que estamos siendo apoyados entonces viajamos. El viaje fue bastante fantástico un viaje pues soñado, ¿no? desde el Cusco que estuvimos ya el 22 de noviembre del año 89 a mí particularmente se me dieron dos cosas uno que se me abrió la mente o sea para los que no saben todos tenemos percepciones extrasensoriales todos pero no lo hemos desarrollado porque nadie nos dijo que lo teníamos y menos cómo podemos desarrollarlo pero hay personas que nacen con esas percepciones y en el grupo hacíamos prácticas de relajación de concentración y meditación dentro del cual también se incluía algunas percepciones pero en Cusco yo era relativamente nuevo no tenía mucha práctica yo he crecido en el grupo sin instructor pero no me perdía ninguna salida se me abrieron la pantalla y comencé a ver cosas y en mi oído escuchaba una voz una voz sin voz y esa voz me decía porque no había movilidad no había movilidad para ir esa fecha hacia el mano entonces la voz me dijo de que estábamos descuidando porque la instrucción era recibir una comunicación en Cusco inmediatamente nos pusimos a trabajar y los guías dijeron que salgan inmediatamente salimos a buscar y encontramos un camión lleno de de carga pero prefirió llevarnos a nosotros que a otras personas y viajamos tres días tres noches encima del camión cargado de botella de cerveza de panetones y todo lleno fue un viaje difícil pensaba en mi mente yo que desde el Cusco nos habían dicho que hasta Shintuya donde era el objetivo deberíamos llegar en 24 horas 24 horas para mí era mucho pero en el camino estuvimos impaciente yo sobre todo pero así nos demoramos hasta lograr esa lección de la paciencia tres días y tres noches en llegar a Shintuya yo pensaba que todas las energías ya nos iban lo que esa energía necesitábamos para de Shintuya íbamos a ir con lancha y de ahí para arriba hasta Pusaro y de Pusaro quien sabe más arriba no sabíamos entonces estábamos perdiendo mucho el tiempo y nos desesperaba pero esa era la lección y ese en ese transcurrir del de ese viaje a Shintuya la lluvia venía a nos atrás y cuando llegamos a Shintuya se desató una tormenta de rayos y truenos totalmente que nos daba temor ¿no? pero arriba ¿saben lo que hacen? pues era para que se cargue el río ¿no? bueno así yo les puedo contar y podemos pasar toda la noche contando esto claro y desde Shintuya ya después de buscar contratar un una lancha que allá ya le llaman Peke Peke es una lanchita de que alcanza de para siete o diez personas más un bulto nada más ¿no? entonces comenzamos a surcar el río pues al surcar el río siempre nuestros trabajos hacíamos en el transcurrir del camino llegando a Pilcopata antes de Shintuya como éramos estábamos yendo tres noches tres días lo que nos tocaba era trabajar meditar en ese trabajo a mí se me abre nuevamente la mente la pantalla mental sí y veo un rostro ese rostro era para mí conocido lo había visto no sé dónde lo había visto pero que estaba como algo inmóvil yo no sabía qué cosa estaba mirando estaba fijo ahí como una pintura en mi mente y la figura cambió y vi una cruz de cuatro lados iguales pero de tres líneas de color brillante amarillo cuando me quiero fijar bien qué significaba quería interpretarlo se me apareció en la en la mente ¿no? en la frente ajá sí bueno hemos perdido la comunicación con ahí ahí lo escuchamos ahí se nos cortó la transmisión ahí sí nos puede repetir lo último nos mencionaba de algo que la imagen que se le apareció en la frente sí bueno me apareció la imagen de un ser de un rostro como pintura y seguidamente cambió la imagen y vi una cruz de cuatro lados iguales pero de tres líneas algo así como la chacana de los incas si ustedes han visto sí algo así pero de cuatro lados nada más y yo no sabía de qué significaba cuando llegamos a Shintuya hicimos otro trabajo en el río a la orilla del río antes de surcar un día antes nuevamente se me presentó el rostro y también se me presentó un triángulo pero con el vértice para abajo yo quería verlo al revés claro también se me presentó una visión clara que yo estaba ingresando a un pantano con toda la mochila y todo y los demás me iban a seguir en ese momento pierdo la concentración la meditación me asusté pues y todos esos pasos que he ido viendo que me han ido indicando he ido comprobando hemos pasado por por pantanos en medio del camino se agarró la lluvia truenos este el río se cargó casi a una hermana se lo lleva el río hemos sufrido bastante para avanzar no pero la fe estaba por delante no claro y así claro ahora me gustaría aquí que abriéramos un paréntesis y nos dijera aquí en esta parte ese rostro que usted vio como era era un rostro como dibujado un rostro de de una persona que no estaba en movimiento era un rostro ok y de quien era el segundo es lo que no sabía pues no sabía nada no podía interpretarlo eran ya dos veces que se me presentó en Pilcopata y en Shintuya no no podía estaba en mi mente pero qué significa qué cosas es ese rostro qué me quieren decir bueno al final del viaje pues vamos a vamos a tener la oportunidad de hablar de eso ok y tal vez verlo si es que se puede no entonces este los machiengas los nativos teníamos ayudante uno de ellos era llamado Pancho Pancho Osorotaki joven de 20 años estaba enamorado de Josefina una chica de 11 años y Josefina hablaba español y ella era nuestra traductora así nos podemos entender con los nativos y para saber para llegar ya faltando unos 500 metros o 700 metros para Pusharo este ahí tenía el papá de Pancho que en aquel tiempo era el cacique su nombre era Cachán su esposa era Tochán tenían ahí su casa su vivienda y un un día fuimos a su invitación y era un paraíso realmente no donde todos las habían toda clase de animales no aves este monos palomas este tortugas todo todo que es un paraíso prácticamente flores plantas muy hermoso después de eso recién al día siguiente pudimos pasar el río cruzar el río para llegar a Pusharo pero ya solamente las 7 personas las 3 personas se quedaron trabajando en comunidad con los nativos ahí ok sí y qué más les puedo decir llegamos a Pusharo el muro de Pusharo estaba totalmente cubierto de de selva hacía buen tiempo seguramente que nadie se atrevía a ir ahí muchísimos años así que nos costó un día entero a desmelazar toda la maleza que había este para poderlo ver el muro que había ahí no claro y cuál es la y cuál es la importancia de ese muro de Pusharo bueno en primer término nosotros tampoco sabíamos la importancia porque la meta era avanzar más allá de Pusharo Pusharo para nosotros en esa época era un solamente un de paso que debió estar un tiempo y y con la indicación de los hermanos mayores deberíamos avanzar pero el muro nos atrabujes el muro a mi modesto entender revela o está escrito en a través de los símbolos toda la historia humana se ve incluso una imagen del creador esa es mi interpretación se ve por todas las peripecias que ha pasado la humanidad hasta que también llegan los extraterrestres porque hay una una nave que se ve ahí en los símbolos y hay muchos rostros corazones con doble con doble línea y todo eso nos impresionaba pues y al final hay un símbolo que para mí es lo más grande es como una serpiente que tiene cinco penachos y se dirige a una caverna eso lo veremos un poquito más adelante entonces decidimos trabajar en el muro esperar que los hermanos mayores se manifestaran cuando debíamos avanzar o que es lo que debíamos hacer y nos indicaron de que debíamos trabajar en el muro entonces aplicar todo lo que hemos aprendido frente al muro este hicimos una unos asientos de de plantas hay de de palos para sentarnos bien oye cuando hice el primer trabajo no sabía dónde estaba es como si por un tubo un tubo bajara una cantidad de agua que me daba golpes a la cabeza yo dije por fin voy a recibir comunicación será una indicación para recibir comunicación porque yo no recibo comunicación inmediatamente cesó ese golpe en mi cabeza de pronto estaba parado frente al muro como si estuviera en lo físico claro entonces al estar parado a ambos lados de la se abrió un túnel a ambos lados del túnel habían unas personas pero algo que no me gustaba porque estaban con una capucha de color medio oscura y no podía ver los rostros este momento pensé pues estos eran miembros de la hermandad blanca pero si son miembros de la hermandad blanca deben estar con vestido blanco por qué se esconden por qué no dan la cara entonces me di cuenta que no esto era algo que yo debía este avanzar solo y traspasar en un discurso de ellos yo me metía al a la caverna al túnel totalmente empedrado abovedado estoy sintiendo como mis pasos como mis pasos van por el lava por el riachuelo que había ahí y estoy este sintiendo como si estuviera en el físico el frío del túnel claro todo entonces al frente y al otro extremo veo una luz brillante pero que no empañaba ¿no? entonces avanzo trato de ver o llamar a los demás que me sigan pero estoy solo avanzo llego al final del túnel y se abre todo pensé que era el Paitite quizás no no me van a creer pero lo que vi ajá el río el canal del río las plantas las rocas todo absolutamente todo era de oro todo pero eso lo vio pero todo eso lo vio físicamente no ese fue en el trabajo de meditación ya te digo ah ok o sea me llegó ese agua con fuerza a la cabeza y de pronto se abrió la pantalla pero yo sentí como si estuviera en lo físico pero no era físico me entiendo ¿no? me deja entender sí, sí ok y luego ¿qué sucede? entonces yo pienso ahí que estoy en el Paitite y si estoy en el Paitite tengo que grabarme en los lugares por donde debo regresar porque yo avanzaba y lo que en mi mente estaba encontrar los tres enigmáticos cerros que yo había visualizado en el año 81 en un viaje bueno acá un paréntesis el libro narra no solamente este viaje del Paitite narra dos o tres viajes tan importantes que se ha realizado en la misión en el año 81 acompañé a Sixto Paz junto con 22 personas al viaje más ambicioso que llamaban los extraterrestres en uno de esos viajes en un lugar llamado Archerí se me abrió la pantalla y pudo haber tres cerros piramidales del mismo tamaño yo estaba seguro que eso estaba en el Paitite y por eso yo con mi mente buscaba a ese lugar entonces cuando trataba de buscar avanzaba de pronto la imagen cambió y me vi avanzando por otro riachuelo pero por lado izquierdo avanzando vi un puente un puente como de de madera rústico ¿no? bien elaborado un puente que entraba a otro túnel y este este puente este puente con su pasamanos todo todo era de oro hombre todo sí entonces entré y estaba el túnel cuando quise entrar al túnel vi salir a una pareja de machiguengas con sus niños los niños estaban totalmente desnudos y el machiguenga también con unos taparrabos la esposa cargaba un bebé la el sorozoro que yo lo identifiqué era este tenía una canasta de oro que tenía como una vincha colgada para su espalda ¿no? entonces yo estoy mirando ahí como si fuera una película yo estoy ahí yo estoy sintiendo que estoy ahí esa imagen alguien se mueve en la meditación o alguien habla lo perdí totalmente ahí terminó esa experiencia ok esa meditación sí esa la meditación terminó la experiencia también y lógicamente todos han tenido su experiencia no solamente yo claro pero en ese caso llegó usted hasta el Paititi ahora por eso la respuesta te voy a dar a todos pero déjame avanzar un poco sí adelante entonces este después de eso nos se siguió la comunicación pero yo estaba intranquilo totalmente intranquilo y me fui a bañar al río y me ¿cómo les digo? me rebelé ante Dios y ante los guías porque al parecer se me indicaba ir solo al Paititi y teníamos un poco de desaveniencia en el grupo y no me iban a permitir ir solo ¿cómo hago? yo me rompía la cabeza yo les gritaba ya estoy aquí si hoy llegaba aquí debo servir para algo pero eso tienen que decirlo ustedes a través de comunicaciones o no sé cómo pero lo dicen si tengo que partir yo estoy decidido a todo pero esa era solamente mi emoción después ya posteriormente los guías explicaron también eso y nos dieron una tarea en esa comunicación de que deberíamos permanecer dos días más ahí ¿qué haciendo? dibujando todos los símbolos yo he dibujado los símbolos y está en el libro dibujaba comenzaba a dibujar iba por un lado la línea se perdía nos hemos tardado dos días en dibujar pero esa era la tarea cumplido la tarea ya decidimos que al tercer día debíamos pasar cuando íbamos a pasar yo estaba listo solamente agarré la soga la cámara de fotos que era prestadito también esa vez y mis guantes por si acaso cuando estoy dando vuelta yo estoy listo ya entonces el jefe de la expedición que era Dieter Hellerts que lamentablemente felició este año el primero de febrero de este año me dice Pancho ya que estás listo tú pasa primero y bueno pues yo como había visto a Zoro Zoro a los nativos a a a pasar como agarrado su machete su soga ahí alzado en la mano cruzado en el río al estilo Zoro Zoro también agarró la cámara la soga paso pues a el río cuando diga el primer paso en tierra estaba en otro sitio estaba en el en esa visión ese lugar que había visto en la meditación en ese lugar estaba físicamente todas las cosas el riachuelo las plantas incluso con el viento todo era de oro y cuando miro mi mano también estaba agarrado la cámara de oro la soga de oro yo también era de oro yo no entendía pero me emocionaba ¿no? esto debe ser la cuarta dimensión ¿qué cosa estoy viviendo acá? entonces si estoy acá debe estar más adelante debe estar el puente de oro y me acerco pues más y más estaba el riachuelo lo reconocí y veo veo el túnel también pero el puente no estaba en ese momento mira cómo es la mente me doy cuenta que las dos hermanas mujeres Shabuke y Juani iban a pasar y yo tenía que ayudarlos me di cuenta de eso y en ese momento se esfumó todo estaba estaba parado solo ahí y todos los demás ya estaban pasando el río ya estaban cruzando el río y me ganaron ya se fueron para más adelante guiados por Dieter ¿no? entonces yo pensando ¿qué cosa me ha pasado ahí? yo vi ahí que había mucho oro ¿no? que estaba para agarrar pero yo era muy muy cauto no tomé ni una piedra ni nada pero avanzaba ¿pero qué significa? ¿qué me han querido decir? pero antes me estaba olvidando antes de pasar el día anterior nuevamente por tercera vez vi a ese rostro se me mostró el rostro más claro la posición más clara pero una cosa fija ¿pero qué significa eso? también se me mostró los triángulos pero ya dos triángulos al final esos dos triángulos formó un rombo yo no sabía nada de qué significaba pues todo eso al final de esa meditación también pude ver una estrella con un corazón entrelazado dentro de mi pecho como si estuviera viendo película entonces todo eso pensando iba avanzando detrás de todos entonces Juani dijo no ustedes pueden seguir yo me voy a quedar acá por acompañarla se quedó Chabuca también entonces nosotros ¿hasta dónde podemos avanzar? estaba cargado el río entonces avanzamos Dieter que era acostumbrado de selva porque había vivido en la selva avanzó y había llegado una peña un peñón como habría llegado pero llegó y de ahí nos hacía ya no se puede avanzar ya no se puede avanzar más ya ahí acá no podemos está muy peligroso bueno yo en mi mente tercamente pienso si Dieter ha llegado hasta ahí yo también puedo y así le animé a Roy avanzar hasta llegar a donde estaba Dieter llegamos cuatro personas estaba Dieter estaba yo estaba Roy estaba Eduardo de Trujillo del Perú entonces Dieter nos dice mira de acá ya no se puede ya vamos a regresarnos ya no podemos insistir más mira río que este que el otro bueno si se puede le digo yo no se puede Pancho me dice me molesta si se puede demuéstralo entonces yo que había visto un palo cruzado largo me monté como si fuera un caballo caballito y por encima de hormigas y todo como teníamos el pantalón mojado pasé nomás pues cuando estoy a la mitad pensando que me voy a caer Dieter lanza el agua hace lo mismo Eduardo y Roy me imita y así pasamos los cuatro pero los tres me 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 dejaron yo me quedé un poco rezagado en el río cuando les alcanzo ellos están ahí parado observando pero no se dan cuenta yo de atrás me doy cuenta y le digo están viendo lo que yo estoy viendo que cosa me dicen las tres puertas de piedra había una piedra grande como con tres triángulos entonces para mí era simbólico esas son las tres piedras y estamos cerca hermano así dice la comunicación vamos a seguir Pancho no se puede si se puede y tercamente nosotros teníamos una preparación y seguramente has escuchado tú también este Johanna si y muchos muchos hermanos que están escuchándonos dentro de la preparación hay ingresar a tres puertas una es la puesta de la izquierda una puesta del centro otra puesta de la derecha en tu meditación tú tienes que escoger una puerta la puesta del centro significa el equilibrio entre lo espiritual y lo material la puesta de la derecha significa lo material y la puerta de la izquierda lo espiritual entonces ese 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 conocimiento se me recuerda ahí entonces miro trato de mirar por el centro para pasar por la puerta del del equilibrio pero era imposible teníamos que trepar una un como una roca alto entonces a mí no me gusta lo material voy a tomar el lado izquierdo el lado izquierdo me acerco estaba peligroso porque estaba pantanos y el agua estaba el agua del río estaba muy correntada estoy pensando en eso y me olvido de todo miro al lado derecho y por el lado derecho si se podía entonces por ahí agarrándome con pies y manos trepé Roy me imitó ambos subimos hasta arriba porque habíamos visto como una carretera que aparentemente estaba fácil para seguir pero no era una que la selva se había desarrancado pero cuando llegamos era imposible estaba mojado totalmente no nos permitía avanzar y en ese momento me di cuenta que había errado el camino se necesita cosas materiales buenos zapatos posiblemente buenos ganchos cosas materiales y nos hemos equivocado yo me he equivocado tenemos que ir por el lado izquierdo vamos por el lado izquierdo intentamos como unos 30 metros como si fuera una piscina corrí el agua porque estaba crecida entonces yo digo acá la única forma de cruzar esto es nadando entonces con la vista con la mente me proyecto me debo parar ahí me lanzo el agua me va a arrastrar y yo debo saber dónde voy a agarrarme cuando estoy haciendo ese ese recorrido con la vista y llego al lugar donde voy a agarrarme estaba una piedra ahí una piedra medio marrón y ahí ¿qué cosa estaba Johanna? el rostro que estaba mirando ahí estaba claro ahí estaba estaba dibujado claro un rostro de un extraterrestre antes me querías decir hace rato me decías me preguntabas ¿quién eres el rostro? ¿quién eres? exacto era un extraterrestre entonces una figura de un extraterrestre y un poco más arribita había una flecha que nos indicaba entonces mira cómo fue sincrónico todo ese momento escuché en mi mente lo siguiente el retiro interior que estéis buscando está en vuestro interior claro como si Johanna me estuviera hablando frente a frente claro en ese momento lo entendía todo todo absolutamente todo y dije ya se cumplió el viaje ya se cumplió el viaje así es hasta ahí más o menos de ahí seguramente habrá muchas preguntas sí desde luego muchas muchas preguntas a ver pero en este mismo sentido para no perder el hilo de lo que nos viene comentando usted bueno nos viene usted diciendo que llegó y que le dicen que bueno todo estaba en el interior de las personas pero en ese aspecto entonces para qué los hacen llegar hasta allá y pasan todo esto si todo estaba en el interior a lo mejor desde un principio desde antes de iniciar este viaje les pudieron ver dicho ¿saben qué? si buscan el Paititi está en su interior y no tienen que buscar más eso lo hemos dicho nosotros mismos pero ¿quién escucha? ¿quién entiende? ¿quién o sea se atreve a buscar de nosotros? para entender ese conocimiento ese sencillo conocimiento ese era el conocimiento que debía lograrse en ese viaje para entender eso tiene que sufrirlo tiene tiene que tienes que vivirlo cada paso del viaje cada 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 interés que tú le muestras no es fácil entender para los extraterrestres sería fácil escribir un libro con toda la sabiduría y entregarnos a la unidad ya esta es la sabiduría y aprendan eso sería lo fácil pero nadie lo haría Johanna nos tiene que costar exacto tenemos que sufrir para aprender exacto sí, sí desde luego para que nos quede muy claro ese aspecto ¿no? y qué mejor o de qué mejor manera encontrar cuando este bueno pues este lo estamos se está sufriendo se cuesta cuesta un trabajo el estar ahí llegar el reflexionar simplemente al mirar ustedes hacia su alrededor y darse cuenta que están en medio de la selva prácticamente sí sí así es estamos a las manos del divino ¿no? hacedor y bueno eso ha sido a grandes rasgos hay muchas cosas más también ¿no? claro ahora en este mismo aspecto don Francisco ¿cuántos días en total duró ese viaje al Paititi o a la búsqueda del Paititi? ese primer viaje duró este del 22 hasta el 7 de diciembre o sea estamos hablando comenzamos a regresar el 2 de diciembre o sea estamos hablando casi 14 días en total dos semanitas sí exactamente muy bien ahora ¿qué tan por qué es importante el Paititi? porque a ustedes los invitaron los extraterrestres a que fueran ese lugar o por qué motivo era importante que ustedes llegaran ahí para que se dieran cuenta de todo este asunto para darnos cuenta como te decía al inicio que el Paititi está dentro de nosotros que el viaje todo lo estamos haciendo a diario despertar de conciencia ¿qué significa eso? el darnos cuenta quiénes somos para qué vivimos o para qué es nuestra vida nuestra vida nuestra vida es solamente para nacer crecer no trabajar y morir nada más o sea tenemos que darnos cuenta que hay algo más entonces sin necesidad de hacer un viaje al lugar Paititi podemos encontrarlo pero para eso tiene que haber la experiencia por ejemplo el rostro que les decía en tres oportunidades me lo dieron en el camino yo no sabía de qué trataba claro y al final lo encuentro imagínate ahora que cualquiera que me escucha dirá caramba yo quiero ir al Paititi y quiero comprobar que esa piedra existe eso me podrá decir ¿no? claro cualquiera entonces el año 2000 o el año 90 fue el segundo viaje pero yo ya no fui fue el Sixto Paz con otras seis personas el cual ha regresado dos de los que han viajado en el 89 Roy y Aníbal La Torre entonces a Roy yo le encargué que por favor tomara la foto nuevamente a esa piedra porque él me tomó la foto yo tengo la foto de mí con la piedra era la última la foto porque aquella vez no habían pues las cámaras que tenemos ahora eran con rollos de película y era la número 24 simbólico también entonces este cuando regresó Roy me dijo no, ya no está no hay esa piedra el río se lo ha llevado así es imagínate teníamos que ir en esa fecha esa es la prueba exactamente qué interesante todo esto que nos está comentando y bueno pues si tenemos sí, sí todo eso con lujo de detalles está narrado pues en el libro por eso se llama en el paitite guiado por los extranjeros no es que yo he ido porque yo quiero ellos nos han llevado ellos nos han dirigido al final estamos encontrando ese conocimiento claro para que nos quede muy claro don Francisco esta parte qué tan importante es en el Perú o en general en América del Sur el paititi hay una leyenda hay una historia previa o ustedes se percatan de la existencia del paititi a partir de los mensajes que ustedes comienzan a recibir de estas entidades extraterrestres en mi caso sí a través de las comunicaciones pero ya indagando ha habido muchas expediciones incluso que se han perdido que no han regresado hay este leyendas mitos que 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 los relacionan como el dorado pues hay una historia famosa de que en el año 1533 este uno de los hermanos de los incas de Huásquez de Atahualpa uno llamado Choque Auque un muchacho espiritual místico reunió a todo lo mejor de de la panaca de los incas y se internó a la selva al paititi precisamente entonces a partir de ahí se ha hecho todo un misterio una un mito una leyenda todo del paititi claro lógicamente imaginariamente decimos que el dorado significa pues este mucho oro mucha mucha riqueza no entonces esa es la ambición de los exploradores pero ok si el dorado significa una riqueza mucho mucho más valiosa que es espiritual es la sabiduría es el conocimiento no ah muy bien pero bueno se le ha dado esa interpretación de que hay mucho oro entonces y se le relacionó como usted bien lo acaba de mencionar con el la famosa leyenda del dorado si ok y hasta ahora siguen buscando exacto pero pero ya en la realidad se ha podido más allá de la meditación y esto que usted nos ha mencionado se ha podido llegar en realidad estar físicamente en esa ciudad del paititi mira Johanna este yo hice como te dije al inicio cinco viajes si cada viaje tiene una historia así como te estoy contando más o menos cada viaje pero han sido complementarios el segundo viaje que me tocó participar fue el 2005 junto con Sixto Paz en ese viaje fuimos 14 personas 7 se quedaron en Cucharo y 7 avanzamos y llegamos al paititi pero a la ciudad lo encontramos derruida ok los árboles han han cubierto todo todo las piedras las ruinas todo todo más no hemos podido avanzar esa es otra historia también claro ahora se dice que paititi estaría custodiada por los integrantes de la hermandad blanca usted considera que esto sea así o qué tipo de información le han proporcionado sus contactos mira en el año 2005 yo estaba decidido a seguir se me abrió el camino pero este Sixto con sabiduría dijo esta palabra no no Pancho te das cuenta la la forma como hemos llegado hasta acá ha sido pues durísimo no ahora les toca a la hermandad blanca y a los hermanos mayores y yo en medio de mi lucha tenía razón pues tenía razón y esa noche la hermandad blanca se manifestó en el campamento cómo fue hemos llegado al retiro interior y cómo se manifestaron mira es un poco largo ya estamos hablando de otro otro libro ya no 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 pero muy resumido para que nos quede muy claro antes de que la gente acá este pasemos a las preguntas de la gente que nos están mirando en estos momentos de favor algo así muy resumido que nos pueda platicar algo así resumido a ver este hacíamos guardia entonces una de las guardias le tocaba Sixto de creo que de las 11 hasta las 2 de la mañana y a las 2 de la mañana yo entraba con otra chica de Chile Aurora de guardia entonces llega a las 5 de la mañana Aurora me dice estoy cansado me voy a descansar pero estaba oscuro todavía entonces yo no iba a dejar solo el campamento entonces aticé la fogata todo y me puse a contemplar a meditar entonces me comencé a cuestionar también porque hasta ese momento yo no había recibido mucha cosa entonces les comencé a reclamar de nuevo donde estaba la hermana blanca donde estaban los guías donde estaba el disco que debíamos activar el disco solar que había sido el objetivo de activar esa fecha entonces y yo que hago aquí solo me cuestioné duro y se me venció el llanto y después poco a poco fui calmando y como me comenzaron a hablar de nuevo que todo estaba bien que solamente no me daba cuenta yo de todo lo que se estaba viviendo estaba amaneciendo y me fui al río a lavar la cara entonces al regresar o digo en ese en ese amanecer cuando estoy llorando vino como se llaman las luciérnagas me comenzó a hablar la luciérnaga me comenzó a hablar la hoja del árbol que estaba que estaba bajando o sea toda la naturaleza me comenzó a hablar yo entendía no entonces y la luciérnaga se convirtió en una como en una persona no entonces después de lavarme la cara cuando estoy regresando Sicto salía como estuviera mareado no entonces me pidió cuaderno y lápiz y se puso a escribir en el mismo lugar donde estuve sentado yo yo tenía que apoyarlo esa comunicación del 17 de agosto del 2005 pero es precioso todo se ha compartido ahí dan muchas respuestas o sea todo ha sido un avance todo ha sido un entendimiento todo ha sido enseñanza ok perfecto ahora en todos estos viajes los extraterrestres han estado con ustedes los han guiado les han dicho que es lo que tienen que hacer en qué momento y hacia dónde se tienen que dirigir claro claro en el primer viaje te hablo si ya te digo desde el Cusco se me vino esas visiones y entendía lo que escuchaba en mi oído como si estuvieran hablando en el oído y ahí sale la enseñanza de la ciencia por ejemplo porque si no no hubiera entendido porque yo era un tenía mucho ímpetu quería avanzar y avanzar pero ellos fueron llevándonos paso a paso y estando en Sintuya en la noche anterior que íbamos a surcar el río todos sentíamos la necesidad de que ellos debían manifestarse y se manifestaron delante de toda la comunidad hicieron apareció una nave pero a colores grandes hizo un zig zag y al final como que explosionó a la altura de Pucharo eso era para nosotros la confirmación y aparte lógicamente las comunicaciones que a través de las antenas íbamos recibiendo todo eso está detallado en un libro todas las comunicaciones lo he incluido ok perfecto ahí está ahora cuál era la importancia de estos viajes en general ya no viéndolo de forma particular sino en general de estos viajes al menos los que usted ha realizado a la búsqueda del Paititi la importancia cuál es cuál considera usted que sea es muy importante pues la importancia mayor es de que lo que nos han anunciado o nos anuncian los hermanos mayores a través de las comunicaciones con anticipación se cumple eso para mí es lo más importante o sea que está existe el contacto extraterrestre existe el contacto extraterrestre es real es auténtico es auténtico yo lo he vivido yo doy fe pero no solamente una oportunidad sino muchas oportunidades pero que me pregunten ahora que ha tenido usted contacto de frente a frente no yo los he visto en el año 1985 en Pozo Santo a unos 100 metros 100 metros o sea relativamente cerca yo te puedo decir Johanan con bastante modestía que no mi objetivo no es el contacto porque los hermanos mayores a través de las comunicaciones yo leo las comunicaciones que tengo los releo una de esas comunicaciones dice por ejemplo no no es que nos valemos de excusas por no llegar físicamente hacia ustedes después de lo que os prometimos pero saben que todo lo poco que se os ha descubierto y facilitado aún es demasiado para lo poco que habéis dado por merecerlo y si nosotros prometimos y aseguramos no es tanto por nuestra comunicación sino la interpretación que ustedes ponen a nuestros mensajes o sea esta comunicación yo la releo algún momento se dará el contacto pero al menos para mí personalmente es mi punto de vista es de acuerdo a lo que he leído en las comunicaciones ellos son los instructores que a través de las comunicaciones nos han dado las enseñanzas el conocimiento lo que corresponde ahora es a nosotros a la humanidad a entender eso no buscar contacto el contacto primero es entre nosotros entre los seres humanos que todavía no lo estamos logrando siquiera ni a veces ni con nuestro padre no podemos hablar bien no contactamos con nuestra familia y después de contactar con nosotros mismos contactaremos con los demás y después por la añadidura será el contacto con los extraterrestres ese es mi punto de vista y eso reza varias comunicaciones que he leído claro con todo esto que nos ha dicho desde luego nos debe de quedar muy claro que usted de cierta manera es contactado aunque nos diga de que bueno no le interesa mucho esta parte pero realmente lo es ah bueno yo no digo nunca que soy contactado yo soy amigo del contactado o sea yo he vivido el contacto a través de los contactados yo soy un te puedo decir como un testigo porque para mí para mí o sea yo lo digo en primera persona el contacto es haberme encontrado con Sampeá con Oxal saludarlo abrazarnos y que me diga algo que que me falta que me desnude a mí en mi interior eso pero eso lo vienen haciendo a través de las comunicaciones por eso que el Sixto Paz no se cansa de difundir lo que es el mensaje extraterrestre exacto ahora desde luego que dentro de todo este aspecto debemos de entender que el viajar hacia esta zona remota hacia este lugar está cargado de muchas historias muchas leyendas fantásticas y extraordinarias pero eso quizá es lo que lo hace más mítica esta ciudad y como usted nos ha mencionado bueno desde hace mucho tiempo desde hace muchos siglos atrás hay mucha gente que se ha embarcado en esa búsqueda han creado empresas precisamente para dar el seguimiento y tratar de indagar si existe o no existe si está o no está y dentro de todo este aspecto bueno pues hay algo que a mí me llama mucho la atención es esa famosa hermandad blanca cuál es el objetivo de ellos por qué están ahí por qué citan a personas como usted para que vayan a ese lugar y se den cuenta y se concienticen de quién realmente son cada uno de los personajes que van a buscarla bueno qué linda pregunta pero bien difícil de repente para este humilde servidor responderlo pero voy a intentarlo en el tiempo sabemos que la hermandad blanca nació después que vinieron 32 seres del espacio cuando la tierra estaba pues gobernada o dominada por otra por otro grupo de extraterrestres digamos no tan buenos entonces para contrarrestar eso vinieron ellos y se instalaron en los en el intraterreno o sea que esa esos 32 seres que vinieron hicieron pues túneles y galerías alrededor del planeta en el interior de la tierra y para preservar la este la el conocimiento para la humanidad porque recordarás que muchas veces Sixto nos habla de que la humanidad es algo especial es una siembra prácticamente es un experimento entonces para cuidar ese experimento es que tenía que venirla en una blanca es la humanidad es lo que tiene que ir despertando ellos están al cuidado así como los extraterrestres están apoyándonos con sus avistamientos con sus comunicaciones es para que el hombre cada uno de nosotros cada uno no es que yo porque he ido al Paititi nada más ni insisto nada todos todos estamos en la obligación de despertar somos una una humanidad especial somos el hijo predilecto de Dios digamos así para entenderlo entonces esa es la razón de que está la hermandad blanca acá apoyándonos es el gobierno interno positivo del planeta claro ahora nos puede describir cómo son ellos qué se dice de ellos bueno al inicio les había leído o les había dicho de que un mensaje del 2 de febrero del 89 se decía que se viajaría al Egipto y al Alto Paititi al Egipto viajó Sixto con un grupo de personas en mayo entre mayo y junio del 89 allí tuvo un encuentro con la hermandad blanca física él lo cuenta ahí está en sus libros también y yo de paso buscando he encontrado esa fotografía de una de esa persona de la hermandad blanca es una persona como nosotros lógicamente en el transcurso de muchos miles de años estos 32 seres han ido han sido reemplazados por por muchos seres de la tierra seres evolucionados que van reemplazando a esos 32 seres entonces como seres de la tierra como terrestres lógicamente aman más a la tierra y son pues los maestros los guardianes ellos tienen el conocimiento y van despertando a la humanidad y sobre todo a aquellos que se interesan hay mucha gente que escucha que quiere saber solamente conocimiento pero no se entra no se compromete con sí mismo así lo entiendo la hermandad blanca claro claro muy bien ahora cuando hablamos de la hermandad blanca debemos de entender que estos seres siempre andan vestidos de blanco o es nada más un nombre para designar a un grupo de individuos que llegaron como usted ya bien nos mencionó de otras partes del universo bueno a partir de esa fotografía que te menciono si tiene vestidura blanca yo no he tenido la suerte de visualizar por ejemplo de ver así como he visto muchas cosas no he podido ver no he tenido la oportunidad de ver a la hermandad blanca pero los que describen los que han visto los que han tenido contacto si los ven con vestidura blanca o sea con una túnica blanca generalmente ok es una túnica blanca la altura más o menos como de cuánto será el aspecto del rostro se sabe usted tiene conocimiento de ello no no te entendí la pregunta si que si tiene conocimiento usted de cómo es de qué altura la estatura de ellos y el rostro cómo son bueno la el rostro que está en la fotografía es una persona más o menos de uno ochenta un poco morena este con un turbante este parece egipcia no ok hay otros rostros que otros contactados también han visto y está el rostro en en el internet también de un maestro soromés no con capucha bueno son más más terrestres me parece ok 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 muy parecidos a nosotros sí sí ok perfecto qué le parece don francisco si en este momento damos paso a las preguntas de la gente que nos mira en estos momentos le parece por mí no hay inconveniente johanna eso voy a voy a darles a todos perfecto muy bien y mientras vaya platicándonos acerca de su libro en el paititi guiados por los extraterrestres que nos ha venido platicando en esta noche así es sí exactamente perfecto muy bien Rubí Castañeda le pregunta dónde podemos conseguir este libro mira yo se lo he dado para una editorial española que es Colima Books en el Perú ya está vendiéndolo en Colombia también ya me comunicaron que están vendiendo posiblemente a México también vamos a estar comunicando pero los que están interesados pueden hacerlo pedido por Amazon Book también o directamente a Colima Books en España ok perfecto muy bien tenemos por acá dice Telma Ocampo nuestro viaje hacia nuestro ser interno es tan difícil como el del del paititi es más difícil todavía es más difícil todavía porque hay una enseñanza precisamente en el 2005 donde nosotros físicamente atravesamos dos cañones uno llamado el Mecanto y otro desconocido que le pusimos el nombre este caramba ya me se me olvidó el bueno son dos cañones entonces la comunicación nos dice ustedes ya cruzaron los dos cañones si les falta el tercer cañón que es el más difícil y el más peligroso cuál es ese cañón el ingresar hacia nosotros ok y que es lo más difícil no si porque eso comienza con lo simple con lo simple y a ver cada uno que me escuchan a ver si lo están haciendo ser sinceros con ellos mismos y con los demás a ver cuándo somos sinceros con nosotros mismos y con los demás ok si somos sinceros ya con nosotros mismos y con los demás ya habremos comenzado a ingresar a nuestro retiro interior pues sí exactamente ya la historia sería completamente distinta no sí ok le preguntan por acá don francisco la gente que nos mira en estos instantes dice los bueno voy estoy haciendo el resumen de algunas de las preguntas los extraterrestres usan dinero no ya ellos han superado el dinero ya andan en otro nivel en otro nivel de conciencia ok porque ese es un poco este difícil también de entender a veces hay personas que nosotros siempre estamos dando charlas o no estamos conversando y a las personas les hace difícil entender ajá comprender qué es lo que ganas tú me dicen a mí por ejemplo con hacer todo esto yo me río no más pues no porque he entendido lo siguiente a la persona que avanza a la persona que está evolucionando le nace entregarse a los demás y ellos con mayor razón que tienen un nivel de evolución mayor que nosotros les nace ayudar a nosotros eso quizás para la gente común es difícil de entender pero así es hay personas que nosotros conocemos que nos ayudan pero no sabemos por qué simplemente porque les nace hacer sexto ¿por qué lo hace? porque le nace hacer porque quiere servir más o menos así es mi respuesta muy bien le preguntan por acá si la gente o los seres de la hermandad blanca son de Venus no no tengo esa información pero les digo que en la actualidad ya son maestros evolucionados de la misma de la misma del mismo planeta de nuestro planeta ok perfecto dice florecita ¿qué significaría si en mi casa se ha visto un ser moreno delgado alto con pelo y barba canosa moreno y vestido con túnica y capucha blanca me atrevería a decir que es un extraterrestre llamado Sendor Sendor es un hijo de padres terrestres que están en Ganímedes ok perfecto tenemos por acá más preguntas Claudio Fernández existe un disco solar en el Paititi y cuál es su significado ah ese es otro tema ese es otro tema magnífico existe el disco solar para como les digo no les quería hablar de esto pero ya que lo preguntan en este último viaje tuve el contacto con el disco solar existe el disco está en el Paititi ok y qué es eso del disco o para qué sirve y quién lo construyó el disco solar hace hace tiempo lo construyeron precisamente la hermana solar empleando este oro alquímico de siete lugares según conocemos además ese disco ese disco ha sido creada con el sentimiento y las voces del ser humano de la tierra es es una herramienta muy poderosa que quizás hasta ahora no le hemos dado mucha importancia a nosotros mismos yo me incluyo en ello recién a partir de lo que he visto esta vez este año 2018 en el Paititi ya tengo la seguridad y bueno pues tengan la primicia esas visiones que yo les he contado del año 89 se me reveló recién después de 30 años o de 29 años en agosto 2018 así es es ese oro que he visto es el reflejo la penetración del disco solar activado con eso les digo todo ah ok ya está ahí Margarita Bañuelos dice las entidades que lo visitan no se contagian de nuestros virus no pues o sea ellos tienen avanzado su tecnología no y lógicamente tal vez sea yo no yo no aseguro tal vez sea una de las razones porque no tenemos contacto todavía ok exactamente muy bien por acá le preguntan donde pueden conseguir su libro si nos puede repetir de favor en donde bueno si está en el Perú en la librería sur de Lima si está en Colombia también ya está llegando el libro pero si están un poco apurados por Amazon Books hacen el pedido y les mandan a domicilio incluso creo o también digital o también directamente a Colima Books de España perfecto ahí lo estamos viendo en el Paititi guiados por los extraterrestres de Francisco Sosa Mandujano de Colima Books ahí lo está mirando usted en estos instantes tenemos por acá más preguntas y bueno de verdad que quiero agradecer también en este momento bueno pues a Elvira López gracias por hacer uso del superchat de esta noche y voy con las últimas preguntas de todos ustedes que están poniendo ya saben tienen que poner la palabra pregunta para que nos vayamos más rápido y sea este más sencillo dice por aquí Achu Chávez ¿cómo hacen sus naves? ah bueno lo que sabemos que son diferentes tipos de naves para diferentes usos también ¿no? hemos visto naves inmensas las naves madres como tipo cigarro ahora ¿cómo lo hacen? pues la tecnología ¿no? ellos no utilizan gasolina o sea tienen la energía en el cosmos a diestra y siniestra solamente tendrían las naves como un acumulador de energía y pueden recorrer distancias enormes ¿no? ahora ¿cómo lo hacen? no podría responder claro ahora le preguntan por acá si últimamente ha estado o ha ido o se ha embarcado en estos viajes al Paititi y si se puede ir todavía claro si se puede ir una cosa para todos ¿no? todos pueden ir el Paititi en sí en sí todo lo que para un aventurero para un neófito para un estudioso para toda persona es el Pujar ahí está todo solamente hay que sintonizarse solamente para ir hay que prepararse hay que hacer mucha meditación hay que estar vibrando en los tres planos físicamente sí ¿no? mentalmente y espiritualmente uno puede estar preparado físicamente y mentalmente y no estar preparado espiritualmente no vas a lograr tienes que estar tienes que alinearte eso significa esos tres enigmáticos cerros que he visualizado en el año 81 eso después de muchos años he interpretado el hombre es como un un triángulo de tres lados iguales físico mental espiritual solamente así podemos avanzar porque si solamente avanzamos espiritualmente físicamente pero nuestra mente está en otra cosa no pues estamos fallando estamos cojeando ok tenemos a Génesis Vidal o Génesis Vidal dice ¿podemos comunicarnos con la hermandad blanca a través de la meditación? así es así es todos pueden hacerlo muy bien perfecto tenemos por acá dice Kenzo ¿de qué se alimentan y tienen necesidades fisiológicas? los extraterrestres ajá sí bueno ellos por lo que nos ha contado Sixto ellos se alimentan de de algas tienen unos invernaderos en ganímedes y pues cultivan algas y bueno sí son los seres físicos todavía tienen necesidades fisiológicas lógicamente ok perfecto tenemos tenemos por acá más preguntas dice Supernina ¿han dado algún mensaje referente a la situación que se está viviendo en Venezuela? que conozco no pero sí este últimamente no anteriormente hay mensajes donde la labor de nosotros los que queremos vivir en paz es precisamente estar en paz cada uno de nosotros hay un dicho y he escuchado de otras escuelas por ejemplo que dicen simplemente así el mundo está en paz y yo también ese es un completo error el asunto es al revés uno tiene que estar en paz el trabajo es con uno si tú estás en paz tú vas a contribuir a que el mundo esté en paz así funciona claro esto es muy muy sencillo pues muy bien pues don Francisco yo le quiero agradecer que haya estado esta noche aquí con nosotros con toda la banda de los yohaneros y que nos haya explicado nos haya platicado estas experiencias increíbles y la invitación desde luego a toda la gente que nos mira en estos instantes a que adquiera su libro en el Paititi guiados por los extraterrestres de don Francisco Sosa Mandujano y de la editorial Colima Books así que usted que me mira en estos momentos si desea mayor información sobre todo lo que nos ha hablado don Francisco bueno pues ahí está el libro de en el Paititi así que bueno pues ahí está y don Francisco de verdad pues yo le agradezco enormemente que haya estado por acá con nosotros no a usted muchas gracias Johanna pero último permíteme decirles a todos de que pueden visitarme en el Facebook con Francisco Sosa y justamente mi imagen de perfil es el disco solar también tengo una página en Facebook es insólito Francisco Sosa mi correo es sosam s-o-s-a-m punto francisco arroba gmail punto com así que todos los que escriban o todos los que me sí pues lo que escriban tendrán respuesta muchas gracias muchas gracias al contrario pues le mando un fuerte abrazo don Francisco desde la ciudad de México y ahí nos mantenemos en comunicación cuando gustes Johanna cuando gustes muy bien gracias hasta la próxima gracias 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 hemos escuchado a don Francisco Sosa mire usted este es el libro que usted puede adquirir ya tanto en Perú Colombia y desde luego aquí en la República Mexicana así que la invitación para que usted lo lea la invitación para que lo leamos la invitación para que entre todos bueno pues nos informemos de el Paititi y bueno pues he escuchado unas historias tremendas y mire le mostraba esto que fue realizado uy hace mucho tiempo mire usted los mapas que se hacían en la antigüedad del famoso Paititi y que nos debe de ayudar a entender pues ese misterio y bueno pues diversas expediciones que se hicieron para buscarlo para saber qué onda qué había es cierto no era cierto y nos damos cuenta que a lo largo de la historia se ha buscado así que bueno pues si usted tiene usted desea mayor información es la mejor opción en el Paititi guiados por los extraterrestres de don Francisco Sosa mandujano pues ahí lo tiene jóvenes pues las vías de comunicación entre todos ustedes y un servidor en twitter me encuentran como arroba Johanan Díaz se lo está mirando aquí en instagram que los invito a que me sigan a que me dejen un comentario en cada una de las fotografías que voy publicando y desde luego a que se suscriban a este mi canal que es Johanan Díaz aquí a través de youtube Johanan Díaz si usted oprime el botón rojo para así así va a escuchar cuando lo prima inmediatamente le va a salir un recuadro donde le va a preguntar a usted si desea que esté activada la campanita desde luego la suscripción es gratuita porque luego me preguntan y cuánto cuesta la suscripción y para qué sirve y en qué me beneficia en primera nadie le va a cobrar absolutamente nada porque es gratuita dos le va a servir a usted para cuando estemos haciendo un en vivo media hora antes del en vivo le va a llegar una notificación y luego cuando ya estemos al aire cuando yo le dé transmitir inmediatamente le llegará otra notificación es decir que usted cuando se suscriba no se le va a pasar ninguna de las transmisiones completamente en vivo que hacemos aquí en la insólita experiencia ahora también es importante mencionarles que cuando montemos algún video bonito muy cookies todo él bueno pues este inmediatamente usted será de los primeros también en conocer en enterarse de que hay un video nuevo aquí en la insólita experiencia así que bueno pues ahí lo tiene nuevamente es en youtube estoy como johanan díaz ok como johanan díaz en instagram estoy como johanan díaz en twitter estoy como johanan díaz es más aquí le comparto todas mis redes sociales youtube instagram facebook y twitter como johanan díaz así que la invitación para que usted que me mire en estos momentos se suscriba y forme parte de esta gran familia de la insólita experiencia ya vio mi gorra ya vio que dice stalin sky watcher stalin bueno pues es don stalin me obsequió dos gorras una se la regaló a lourdes y otra se la regaló a johanan díaz ahí lo está viendo son las originales de donde stalin vallos una me preguntan que de donde es mi chamarra acá está encuentro sovni tv primer congreso internacional de que de ufología 4 y 5 6 de diciembre de 2013 guánuco perú juan manuel llanos cuando me invitó a su congreso allá en guánuco perú bueno pues me la obsequió y de verdad que ay es muy rica es este muy calientita y a mi me encanta siempre a la primera oportunidad siempre la traigo conmigo y luego en ocasiones voy en la calle y así se me camino y este loco que trae ay pero que tiene yo me siento feliz aú